a ver si el mona dinero con el dinero con él ya le cortaron la cola y el previa ella se quería hacer que se los cortó mira 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 y luego dice que ahí le estuvo platicando la señora el esposo de ella dice pues no pinche vieja dijo quería que me casara páralo páralo y le dijo bueno dijo pues ya como tu esposa dijo como tu esposa y ya como tu esposa y ya como tu esposa y ya como tu esposa y tú bien sabes mira lo mordió pero ya dijo yo hice trato contigo que así ya vamos a estar viviendo si quieres y si no ya ves Manuel como es a el no le gusta que lo marren y no le pon cuidadito que le dice y luego pues que la dice que quería hacerse pues si a guardar dinero de la caja de la que estaba sacando ahí del restaurante y pues no yo ¿sabes lo que te? yo creo que le morí y dijo no pues deje la ciudad a su vieja que no era conmigo y dijo no a mi esposa no a la mesa dijo todavía hasta dices que tu esposa si es porque dijo porque yo no me he devolteado de ella pero es que y vas a recibir respeto con ellos y con mi familia si quieres ándale y no lárgate mucho porque es que no es que no todos aguantamos y de ti tú lo aguantaste y luego les habló a los muchachos ah si para que fueran a ayudarle y dijeron que ustedes saben ándale y ahora están ellos también ellos lo tienen en la casa si y le digo yo ya viste yo no le dije nada verdad no más sino que habló y lo dijo bueno y lo dijo si quien lo dijo ahí están los muchachos y lo dije si aquí están ya se levantaron no le dije están dormidos le dije lo necesitabas dijo no pues es que quiero que me echen la mano con el ah le dije ya se te fue que ya conseguiste cocinera le dije pues me dijeron que ya se te había ido la cocinera y lo dice si pero ya conseguí cocinera pero consiguió un cocinero dice que no era un malo cara ya ves que no dice que le dijo